Hola jepe, hola jepe jepe En el mundo para el canal Para dejarlo Debería avanzar mucho Todo el mundo Debería avanzar mucho Debería bajar mucho Debería bajar mucho Debería bajar mucho Debería bajar mucho Quieres 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 Por la puerta Se bloque El patrón Se bloque ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ya creo que estoy haciendo miles de cosas a la vez! Ya lo haré ¡Otro mucho! Vámonos a la casa 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 A la casa